Grupo Cero, Televisión Yo te voy a regalar un análisis crítico de la situación política, económica en la actualidad en el mundo En el mundo ¿En el mundo? ¿De cuántas páginas? No, mira, te lo resumo Ah, bueno, muy resumida Donald Trump ha mandado a asesinar al número 2, el graní Un líder mundial, una figura carismática en el país Que decían que iba a sustituir la próxima vuelta al que está ahora Hay cientos de miles de personas en las calles de Irán pidiendo venganza, pidiendo justicia, pidiendo defensa de su dignidad De Estados Unidos, directamente contra Estados Unidos La verdad que entran ganas, ¿eh? Y lo más gracioso es que Estados Unidos... ¿Ganas de qué? Describir, de denunciar De denunciar Que Estados Unidos pedía, después de asesinar al tipo, pedía... Irán tiene que dialogar Sí, pero van a mandar tropas Ya han mandado, sí ¿Quién es? Estados Unidos Ya hace tiempo que le tiene ganas, ¿eh? Sí, le estaba buscando Pero se va a meter en un berenjano Y no será mejor una cosa amorosa, más íntima y tal, que todos estos líos que forman Pero todo debe ser por el petróleo, ¿no? Pues que lo compren Pero que no, ¿qué van a comprar si está el sol ahí gratis para todo el mundo en el medio del océano? Que usen las energías renovables Cambien el sistema, ¿no? Que usen el viento, que usen la potencia que tienen... Que usen el viento No, porque solo... Claro, el viento Son los dueños del petróleo Y el viento y el sol no lo pueden poseer Bueno, se van a inventar cualquier cosa para... Bueno, mira, en España, el gobierno español ya... Ya había puesto un impuesto, ¿no? Ya no podías utilizar la energía solar Impuesto al sol, pero ahora ya no, ¿no? Ya no Ya no No sé si... Porque salieron las tejas transparentes para poner en las ventanas de las casas Que también guardan la energía solar Así que está la ciencia muy avanzada, ¿no? ¿Cómo pueden seguir caladrando la tierra para buscar el oro negro? Se las ingenian como... Si está todo ahí en la superficie, como decía Freud Pero yo creo que con el petróleo también hay tanta gente que se enriqueció tan rápidamente Y con una cantidad de dinero, pero impresionante Entonces, ¿te acuerdas de las películas esas del descubrimiento? Cuando empezaban a descubrir un pozo en el jardín, claro Y entonces enseguida de un día, ¿no? En un mes se volvían millonarios, millonarios Sí, sí O sea, claro, es una energía que también hace soñar Y sí, claro Porque con la energía solar, ¿qué vas a ganar? Vendiendo ahí tus tejas ahí transparentes Bueno, pero te da pie para hacer otro invento Otra cosa nueva más, otra investigación más Claro No puedes permanecer siempre en el mismo lugar Vas a ganar la energía que no dependes de la gente Que te puedes poner tus plaquitas Claro, gana todo el mundo Y de la otra manera ganan los dueños Claro, es que haya diferencia social Que haya unos más ricos que otros Que aquel que ha podido progresar no progrese Le piso para que no progrese, ¿no? Para que siga habiendo la supremacía de un país sobre otros Aunque sea carándola Porque lo he explicado muy bien Sánchez Dice, ustedes atacan a los débiles Y son débiles Son sumisos con los poderosos Son sumisos con los poderosos Sí, salía en titular en el país En titular en el país ¿Quién? ¿Quién? Esa frase Esa frase yo la leí como titular en el país Es que ha sido buenísima Le estaba respondiendo súper bien Y le han cortado el discurso a Sánchez Bueno, se debe ver Hicieron todo el discurso de... ¿En qué televisión? La primera en Televisión Española Todo el discurso Es que está dominada todavía por el PP A Bascal Y cuando Sánchez va a replicarle Que lo estaba haciendo genial Porque le estaba diciendo argumentos O sea, total Y lo cortan Y dicen, si quieren ustedes Pueden seguir viéndolo en 24 horas Televisión Bueno, pero esta es verdad Que está en Facebook Si quieres escucharlo, está en Facebook Ya, ya, pero... Esa frase de la Oficial Parecía al revés Que el presidente era... Eso no lo puede hacer Es un error Porque mirá que va a encarcer a Bascal Hablando Madre mía Mejor hablar con el verdulero Porque este no tiene dos ideas juntas Eso le decía Él usted miente más que habla Y mire que habla Le ha dicho Que se ha vuelto inteligente ¿No? Con Iglesia Siempre la misma retórica Los políticos No pueden conversar Solamente se echan en cara Los críticos Uno los errores de otro Bueno, pero... ¿Quién puede conversar? Bueno, pero qué conversar Porque la gente se interesa Aquí conversamos Pero se insulta Navascal lo insultó Sí Sí a todos Bueno, para insultar a todo el mundo Pero si tuviéramos políticos inteligentes O debates inteligentes No seríamos inteligentes Porque tendrían que discutir con las ideas No con las personas No Si tal idea que me vas a proponer Del 140% de aumento para los jubilados Por ejemplo No es conveniente Bueno, traeme otro plan Bueno, pero para... Ese es el pensamiento Pero ¿Qué defienden cuando hablan? ¿A qué defienden? ¿A Bascal cuando habla? ¿A quién defiende? Porque no está hablando para espalda No defiende Ataca No, está defendiendo sus ideas Cuando ataca a otro Está defendiendo su manera de pensar Está defendiendo Quien le está subvencionando O su mamá O qué sé yo Pero está defendiendo lo suyo Pero son tercos Hay una terquedad No, porque tendrían que estar hablando Para un proyecto Pero no hablan para un proyecto Hablan para sus intereses Pero ¿Qué interés es si perdieron las elecciones? Si tienen que reconocer Que hay un gobierno establecido Bueno, pero que está en la cámara ¿Qué interés es renunciar, mi amor? Que tiene que venir a descargar Representa un gran porcentaje de la población Y tiene que ir siguiendo Con ese discurso del odio Que representa una gran parte De la población española A mí me parece que ha habido un cambio Y es que, por ejemplo En el discurso de Sánchez No es tanto atacar Él lo que hacía era Decir lo que no era verdad Que había dicho Pascal Y eso es un cambio Porque hasta ahora Hasta los socialistas Todos atacaban Y todos se metían Y todos hacían No, va a volverse más simplemente El partido socialista Inteligente Imagínate Imagínate todo lo que va a cambiar Y ahora tiene conversaciones Con Podemos Y con la izquierda Ya son gente Otras cabezas Ya es otra cosa Ya son tres, ¿no? Y son ideas Y son políticos Y son diferentes ideas Que van a tener que producir algo nuevo Como que ninguno de los tres Va a llevarse su El otro día Cuando mostraban el acuerdo Entre Podemos Y el PSOE Ya hablaba de que la política Era poder hacer algo Posible ¿No? Entonces ya es un discurso Cercano a la realidad De la política Que es eso De lo posible Claro Exactamente A la misma definición De la palabra política Lo decía Muy acercando Ya, ¿no? Muy positivo En Argentina El gobernador De la provincia De Buenos Aires Que tiene la dimensión De toda España Es una provincia Que es Alex Kicillof Que es un chico joven Que fue ministro Doctorado Y qué sé yo Ministro de Economía Con Cristina Kirchner Claro Sí Ahora es gobernador De toda esa provincia ¿No? Que es Bueno Ahí está el agro Está en el campo Y qué sé yo Y se están peleando Con los del campo ¿Sabés lo que le digo? Pero déjense de joder Que la gente está muy mal ¿No se dan cuenta? Mirá qué discurso Le tuvo que decir Pero además Déjense Los del campo Que tienen más de Dos mil hectáreas La tifunita No son Doscientos mil Ciento cincuenta y cinco mil Bueno No sé Él Puso él Un mínimo Digamos De hectáreas Para subirle Le subía mucho Creo que un setenta y cinco por ciento Los impuestos Pero a A los grandes A los grandes Y a los que tienen mucha extensión De tierra Claro Pero hay alguna cosa solidaria Pero ya los periódicos Están hablando De que el nuevo presidente de Argentina Fernández Que En un principio Sus medidas Despertaban suspicacia O desconto internacional Y tal Y que ahora mismo Acogen Muy positivamente Las medidas que está tomando Porque tienen un programa Tienen una idea Claro Que les da confianza Exactamente Y ya abrieron Fábricas que se habían ido Una de dulces Y alfajores Ya retomó Ciento cincuenta empleados Otra que se había ido No sé qué ¿Sabés? Así que huyen Los empresarios Cuando el gobierno Está maluye Cierra la fábrica Para no perder ¿No? Ahora parece que esto Es como una confianza Porque están abriendo fábricas Que cerraron Durante el gobierno anterior Así que bueno Claro, porque vienen a trabajar No a robar El otro vino a robar Vino a robar a Argentina Total He visto que habían cerrado La cafetería La Giralda Sí Que vi Pero todavía hay un montón de fotos Y todo Sí, sí Está todavía en el Google Maps Está la portada ¿No? Que es Sí Digo ¿Qué es eso? Encafé Una La Giralda Se tomaba chocolate Caliente A las 2 de la mañana Cuando salía del teatro Estaba en la calle Corrientes Un Como acá El Quijón ¿No? Así de famoso Y tuvo que Con un montón de mesas Ahí para conversar ¿No? A un lugar Para ir a conversar Y la gente se deprime También Claro Porque tanto sufrimiento ¿Quién tiene ganas de quedar? Se deprime Se enferma Viviendo mal Ahí En un país Donde los otros Ves que hay Fortunas Evasiones Delitos Comerciales ¿No? El pueblo Se está muriendo De hambre Total ¿No? Porque hay que caminar Por la calle A la noche Por las calles Y ver la gente Tirada ahí En los umbreros Acá en Madrid También pasa Sí Sí Hay un montón de gente En la calle Y gente pidiendo Y Sí, ayer vi uno Que me Y por una vez Me paro Y el tipo Me dice Gracias, gracias Y digo Espera Que voy a ver Si tengo Y decía Gracias No, no importa Que te hayas parado Ya ¿Ves? Sí Claro Porque si Es muy impresionante Porque son Impasibles No Es como si lo que se fuesen personas No Desechos humanos Hay Desechos Y bueno Pero te tienes que proteger Si nada Yo quiero que los llevo a la casa No, no No puedes hacer más de lo que haces Digo Que tampoco puedes Tienes a uno Y entonces Sí, no Después hay esos grupos de jóvenes A veces que pasan Que van a conversar un poquitín con ellos Que se yo Les traen un ¿No? Con un café con leche caliente Pero ¿Qué vas a hacer? Son medidas Que realmente Son medidas municipales Que hay que hacer algo Con esa gente Que está en la calle Sí Richard Fier Fue el que puso Un restaurante No Bon Jovi Bon Jovi Bon Jovi Un restaurante Para dar de comer a los pobres Me parece genial Gracias Pero hay Estado Tiene que haber un Estado Que se haga cargo No Pero que no No Pero que da en manos De un Pues de una persona Un benefactor Como él O en este sistema Que ahora sí Digo En este que no se lo que Lo mismo pasa con las pateras ¿No? Que se tuvieron que hacer cargo A las ONG Para rescatar a los Bueno Pero no está A costa de ser perseguido Por los gobiernos Ah sí Que son Ojo Acusados por los gobiernos De antipatriotismo De antipatriotismo Sí Es muy fuerte Este también le habló Y al presidente le habló A Bascal De eso De usted A usted le parece bien Lo de las pateras Que la gente se muera en el mar Sí Soy abogado por eso A usted le parece bien Que las mujeres ¿No? Contrarrestando el argumento de él Sobre la violencia de género Que dice que no existe Sí Que no existe Que son negaciones Que el golpe de Estado Fue en 1934 Ah eso Que dijo en 1934 El golpe de Estado ¿Cómo? El golpe de Estado Fue en el año 1934 Bueno pero también A mí me parece Me llama la atención Que nos detengamos más En ese discurso Que ahora además Al principio Cuando después de los resultados electorales Tuvimos un poco de miedo Sí Pero ahora vemos Que nada Que es un partido Que va a hablar Y va a seguir con ese discurso Ahí Que a mí me parece Mucho más esperanzador ¿No? Todas esas frases nuevas Que estamos escuchando Que es una maravilla Claro Es una maravilla Sí Es cierto Hay palabras nuevas Pero frente a las palabras nuevas Están los tanques Están las armas Están las invasiones De los países Están los medios De comunicación Los medios Más que el ejército Porque el ejército Piensa también Los medios Son La prensa Son peor Que el ejército Y sí El ejército trans Se llaman delincuentes A los catalanes Y eso es muy fuerte Porque el propio El propio sistema judicial europeo Que se supone Que España es un país Perteneciente a la comunidad europea Por lo tanto La justicia europea Está por encima De la justicia española Sí Ha dicho que Junqueras Sí Que está en la cárcel Que es un eurodiputado Y que tiene inmunidad Y que tiene que ser Que le tienen que dejar salir Para recoger su acta Lo ha dicho Pero no tienen padre Ese es el mal La psicosis del mundo En este momento No hay padre Porque como tú bien dices La comunidad europea Es más que España Eso es lo que acordamos Contamos Europa No somos seguros Tienen que se meter Y menos mal Pero no tenemos que ser Lo que pasa Para lo malo Es decir Tenemos que ser Europa En todas las consecuencias Entonces hay que cumplir la ley Esa es la ley Claro En la española No, pero No, no La española está El otro día salía un Es un catedrático De legislación No sé qué De la Universidad de Sevilla Y salía diciendo Que el Tribunal Supremo Con lo que está haciendo Está fuera de la ley Claro Claro O sea que ni siquiera De la ley También hay que cumplir la ley Fue fuerte también No tanta Es que hay mucha corrupción Hay mucha corrupción En los sistemas judiciales españoles Claro Está politizado totalmente Cuando Por definición La justicia Es independiente Es independiente De los partidos políticos Está comprada la justicia Hace mucho ya Aquí en España Cuando vino Ortenberg A Buenos Aires Que era un abogado Que estaba Viviendo en Madrid En aquella época Que fue en el 95 Estaba desesperado Porque decía Hay que cambiar Toda la política El judicial El poder judicial Porque está todo corrupto Mira Del 95 Ahora cuántos años Yo escuché Que decía Que no hay ningún estado Se constituyó De manera legal Ningún estado En el mundo No sé Que escuchaba el otro día López Obrador Que contaba De Hernán Cortés Que cuando llegó A no sé qué Tierra americana Que llegó Y dijo Me declaro Alcalde De estas tierras Y ya está Y ahí se declaró Y todo lo que no Estaban de acuerdo Pues lo fue matando Que Trump Es descendiente Aunque no sea descendiente En que sea americano Es que Yo lo que digo Que el grupo cero Está en el centro neurálgico De la Moncloa Que tenemos El PSOE ahí Y a Podemos ahí Por lo tanto Estamos en el centro Y somos un gran apoyo Para que este gobierno De alianzas progresistas Pueda prosperar Y pueda hacer Verdaderamente una política Para el pueblo Para poder resistir A todos los golpes Pero están bien preparados A mí me parece Si pueden tolerar esa unión Porque ahora Se lo vemos impuesto En su función Se lo ve mejor Sí Se pudo conversar Se debe haber Debe haber limpiado Un poco En el partido Algunas personas molestas Viejas Sí No digo quién De viejas ideas Que le estaban presionando Antes para no pactar Con Podemos Y se decía Que trabajan para A ver Que hacen la política sanitaria Y todo eso Que está también Muy corrompida Bueno pero también Eso quiere decir Que Sánchez no es corrupto Porque si se atreve Así a pactar con Podemos Porque Podemos No va a dejar Que pase un corrupto Entonces sí Deja De quiere decir Que no es corrupto Y que realmente Tiene un afán De hacer algo Para España Bueno veremos crecer O sea que el 2020 Tiene sus expectativas Saludables Bueno pero como Hay que esperar A que sea la investidura La investidura Eso Bueno pero cuando el programa salga Ya estará Cuando este programa se emita Ya estará la investidura En marcha Y bueno hay que esperar También hay que decir Que a lo largo del año 2020 El Grupo Cero está de celebración Porque celebramos El 80 aniversario Del director del Grupo Cero El poeta Miguel Oscar Menaza Va a ser un año De celebraciones Donde vamos a homenajear Pues bueno Se cumplen años Esa vida De creación De trabajo Así que bueno También un homenaje Al director En este primer programa De la temporada 2020 Y bueno que va a haber ¿No? Muchos actos Que conmemoren Ese aniversario Y esa celebración De la vida Y de ese compromiso De seguir cumpliendo Que felicidad De la escritura de Menaza Claro El 80 Eso es lo que nos da Otra posibilidad Digo Eso Esa escritura Ese pensamiento Que a su vez Sigue otros pensamientos ¿No? De grandes maestros Eso es lo que Lo que nos da Otra posibilidad De vivir Creo que son ataques Al pensamiento Todas estas cuestiones ¿No? Porque quien más recién Se pone a pensar Con semejante Infraestructura ¿No? Bueno ahí está el Grupo Cero También si me permiten decir A ver A ver Seguimos Seguimos avanzando Un poquitín Seguimos avanzando Y sabemos Que hay muchas personas Que nos venden De muchos lugares Del mundo Y queremos que ellos También puedan leer La obra de Menaza Y trabajando para facilitar Ese acceso a la obra Bueno Este año va a estar Toda la obra En digital Exactamente La obra de Menaza A la venta Y a disposición Ahora mismo está ¿Han leído una traducción Al inglés? Sí ¿Presentaron? Allá está Sí, sí Está En digital está ¿Y cómo se sabe Cómo fue Cómo apareció Porque no se sabe Claro ¿Quién tradujo? Ah, tradujo Yo pregunté el otro día Ajá Y no sabían contestarme Entonces tú hiciste la gestión Sí Muy bien Bravo Pero aunque está bien Entonces ahora vamos a poder Poner las versiones en francés En... Ahí también del mismo modo Y sobre todo Todos los libros en español Los vamos a poder vender En formato digital En un bajo precio Y que realmente se pueda Distribuir la obra Exactamente Estamos trabajando para que eso Hacemos Hay que difundir Así que irle anunciando Sí Claro Trabajamos para facilitar Porque yo me enteré por Facebook De casualidad también Bueno De la traducción Digo hay que difundir Ok Hay que difundir Hay que difundir También está bien Hay que hablar Hay que hablar Hay que hablar Claro Y que Y además muy barato Porque viste Cuatro cincuenta Mucho más barato que Claro Bueno Pero porque lo vas a tener En digital No tienes Pero ahora La gente además Va y compra Tiene su aparatito Y compra los libros Y tiene cuatrocientos libros ¿No se puede pedir Que te lo manden en papel? No Estamos terminando Esa Esa gestión Eso es otra Es otro paso No es que siempre No, no No, no No, no Por eso Por eso Sí, pero Pirata porque no es la original Bueno, pero la original Es la editorial Grupo cero en Amazon En la distribuidora Amazon Claro Es tener una distribuidora Internacional Pero es la editorial No es pirata Es la editorial Grupo cero En ese formato Que Amazon Pero es otro paso Pero es otro paso No es porque está en digital Que ya lo puedes Tener a impresión O sea Es Tiene que estar a la venta Como papel Son dos modelos diferentes Que el enlace que me has mandado De las obras completas De Lacan Bárbaro Me pareció ¿Se puede bajar eso? Claro Tienes ahí el enlace Descarga Te lo bajas Y te bajan PDF Todo Viste Tienes todo Y lo puedo poner en la tablet Y andar con todas las obras completas ¡Qué genial! Diciendo en el bus ¡Claro! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial que es! Así que... Me puso muy contenta eso Sí, bueno A mí también Muy bien Por la cultura, digo, ¿no? Que uno tiene acceso Bueno, ahora hay muchas, muchas obras completas Que están a disposición en Internet Después, es verdad que hay que chequear Para ver si realmente es lo mismo que el papel, ¿no? Porque, ojo, que hay pequeñas diferencias Sí Hay cambios Hay cosas que te han llamado Es la maravilla de Internet, ¿no? Digo, que Internet tiene sus cosas raras y malas Pero suena maravilla Pero también permite que cada una de las personas A las que llega algo Que pueda compartir a su vez con otras personas Es decir, que Grupo Cero Televisión Es que también las personas que nos ven Le dan a compartir y comparten en su red Y comparten en su red Y a ti se van indicando Y a alguien que uno no se puede imaginar Pues le llega a eso y descubre el Grupo Cero Y descubre la amenaza Y descubre otra manera de pensar Y si quiere participar en nuestros programas Háganoslo saber Y veremos lo que haremos También nos pueden mandar sugerencias Propuestas De temas para conversar Por supuesto Por supuesto Y si quieren participar también Seguramente que arreglamos algo Bueno Pues esta fue la inauguración oficial del año 2020 Qué bueno 2020 es súper fácil de decir No van a existir los lapsus Bueno Hasta el próximo Adiós Adiós Hasta el próximo Adiós Chao 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 Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad